Hola Leo, continuamos con los nacidos bajo el signo de Leo. Leo, vamos a ver qué es lo que viene para ustedes en esta semana en cuestiones de salud, dinero y amor. Asimismo, vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías espirituales, maestros y ancestros ascendidos. Leo, déjame recordarte que mis tiradas son completamente interactivas, que puede que resuene contigo, asimismo como puede que no. Si resuenan, recibe tu mensaje, agradecelo, decrétalo al universo. Y si no, no pasa nada, déjalo ir, déjalo fluir, no te estreses de antemano. Leo, déjame recordarte, o bueno, déjame darte las gracias por interactuar en mi página, por ese apoyo, por esos lindos comentarios y mensajes que me dejan, asimismo por compartir e interactuar en mis vídeos. Vamos a ver, recuerda que si esta lectura resuena contigo, no te olvides de seguirme. Ahora bien, vamos a ver cuál es el mensaje que viene para ustedes y cómo inician esta semana. Vamos, Leo. Los nacidos bajo el signo de Leo inician con la carta del loco, aventuras para Leo en esta semana. Vamos a ver en qué se ven, en qué se ven estas aventuras, porque vemos nuevos caminos y nuevos propósitos. Sobre todo, también nos habla de aventuras en el ámbito del amor, nos habla de esas... A ver, esta carta del loco y la emperatriz nos habla de tentaciones para Leo. Siento de que Leo esta semana se va a sentir tentado o tentada por una persona en especial que está en tu vida. Esta personita tiene mucho que ver en tu mundo emocional o tal vez es como si tú quisieras esa aventura con esa persona o como si desde hace rato Leo estuviera como tratando de acercarse a alguien o de que esta persona tome una decisión. El hecho es que vemos de que se viene una aventura con una persona en especial y esta aventura puede llevar a enamorarse, puede llevar de pronto a un embarazo, puede llevar a una unión. El hecho es que Leo esta semana inicia con muchas tentaciones. Hay una mujer o hay un hombre que te está tentando y vienen siendo esta persona... Hay diferencia de edades entre ustedes dos. Veo mucha diferencia de edad. Siento de que esa situación, si el caso es que tú quieres, no sé, una relación con una persona en especial, esta carta nos habla de que esa relación se va a dar, de que por fin las cosas en el ámbito del amor se concretan con tu persona especial. Y para las personas que están en cuestiones de pareja, vemos literalmente que las cosas se reafirman porque nos habla aquí de fertilidad y embarazo. Puede que seas tú o puede que sea alguien muy cercano a ti que vaya a quedar en embarazo, Leo. El hecho es que nos habla de fertilidad, nos habla de bendiciones, también nos habla de eso, ¿no? De que se viene una bendición, de que hay una bendición preparada muy pronto para ti. Esto tiene que ver en cuestiones laborales, cosechas y abundancias. Todas esas cosechas o toda esa siembra que tú has tenido durante todo este tiempo, por lo que tú has trabajado, por fin vas a recibir esos frutos en esta semana. Vas a conseguir una persona o viene a tu vida una persona que te va a ayudar en el ámbito laboral, a salir de esas situaciones carentes, precarias por las cuales estabas pasando. También se viene un ascenso en el trabajo, o sea, puede que te ascendan o te suban de sueldo porque viene remuneración, ascenso, celebración. Pero, Leo, debes de tener muchísimo cuidado con tus alrededores porque también vemos de que esta semana se vienen, vas a poder, se te va a revelar, o bueno, muchas personas se van a manifestar, tal vez en contra tuya, vas a poder verlo. Esto más que todo me habla en el ámbito de la amistad, En el ámbito del trabajo, tener mucho cuidado con las personas con las que tú trabajas porque hay mucha envidia, hay personas que crean y maquinan en contra tuya, tal vez por sacarte de ese lugar o tal vez porque les da miedo tu potencial. Eres una persona bastante inteligente, sumamente profesional y siento de que se sienten opacados por ti y puede que estas personas vayan a ser la piedrita en tu zapato esta semana, pero también vemos que eso se va a revelar. Vas a poderte dar cuenta quiénes son estas personas si es que ya no sabes de antemano por tu intuición quiénes son estas personas que te quieren lejos de ese lugar. A ver, vemos que todos esos esfuerzos que tú has tenido por fin van a tener esos frutos, por fin tú vas a avanzar. Pero asimismo también vemos una situación precaria del pasado. Vemos que Leo se está enfocando un poco lo que es en la parte del pasado. Esto se debe tal vez a ataduras, a que te sientes atado o atada al pasado o a una persona en especial. Puede ser un gran amor, una persona que ha dejado algún tipo de secuela en ti, daño. A veces las ataduras no se presentan en cuestiones de que estoy enamorada todavía del pasado o de esa persona. No. A veces las ataduras se presentan del dolor. Puede que esta atadura que sienta Leo en estos momentos o que se vaya a estar a empezar manifestando esta semana se deba al dolor que ha causado de pronto algún mal amor o alguna persona en especial que haya dejado alguna secuela en ti. Entonces esto nos habla de que esta semana vas a estarte como... O sea, se vienen los recuerdos hacia esa persona. Vas a empezar a sentir o a ver que tu pasado regresa. Pero se debe básicamente a eso, a que es importante cerrar ese ciclo, a que debes de sanar, a que básicamente tu cuerpo y tus emociones van a empezar a hablar. Porque siento de que ellas han hablado de manera física y no te has dado cuenta. Cuando lo digo de manera física me hablan a mí de enfermedades o dolores que de pronto has empezado a sentir, tal vez en la rodilla, alguna molestia, en la cintura. Esto se debe a las cargas, a las cargas que tú conllevas del pasado y que es importante de que desde ahora empieces a soltar esas cargas para que puedas evolucionar, para que puedas sanar y encontrar un nuevo camino, sobre todo en la parte de tu paz y de tu tranquilidad, Leo. Bueno, también nos habla de situaciones forzosas. No trates de forzar una relación, Leo, porque veo de que para muchos hay cansancio. Es como si en cuestiones del amor fueran ustedes lo que se están esforzando para sostener esta relación o para que esta relación se dé. O sea, vemos que aquí en el ámbito del amor para muchos de ustedes hay esfuerzo, hay cansancio o es como si la relación estuviera encima de sus hombros y ustedes tuvieran que llevar ese peso. Así que es importante que Leo tome la decisión esta semana si realmente vale la pena continuar esforzándote por algo que tal vez ya se dañó, ya se rompió, por algo que también puede que ya te haya traicionado, puede que ya tenga tentaciones a su alrededor. Sinceramente aquí nos habla de que esos esfuerzos van a ser en vanos. No trates de forzar una relación, no trates de forzar una amistad, no trates de forzar un trabajo, deja que las cosas fluyan. Porque al que tú tratas de forzar, arreglar lo que no has dañado, te estás convirtiendo en una persona tal vez amargada e infeliz. Y es hora de que tú trabajes en tu paz, en tu sanidad, en aliviar y encontrar tus nuevos caminos para que llegue la abundancia. También esta carta nos puede decir de que tu pareja va a estar teniendo tentaciones esta semana. Así que mucho cuidado, Leo, con las tentaciones. En el ámbito de la salud, vemos que esta semana se van a manifestar ciertos dolores en los huesos, se debe en los brazos o en las rodillas, esfuerzos tal vez en el trabajo, cargas emocionales que tienes. Y también vemos que debes de cuidarte mucho lo que es la parte de los ojos, Leo, porque siento de que vas a tener cierta molestia o alergia en ese lugar. A ver, ¿qué más nos vemos? ¿Qué más nos vemos? Vamos a ver qué nos complementan la carta de los ángeles para ustedes, Leo, en esta semana. A ver, Leo. La carta del carro, tomar decisiones. Es importante que tomes decisiones. Dice, un logro importante, autodisciplina y voluntad, reconocimiento y elogios. Esto nos habla básicamente de que en tu parte laboral se viene ese reconocimiento, pero sí hay que tener cuidado con la envidia. Hay muchas personas que te envidian a tu alrededor. Es importante que cargues un ojito turco. Eso evitará que lleguen a ti todas estas envidias y habladurías a tu alrededor. El hecho es que tus logros y tus éxitos van a ocasionar que ciertas personas se molesten y te vas a dar cuenta quiénes son esas personas de las cuales debes de cuidarte. Dice el caballero de agua, emotivo, romántico, entusiasta, complativo. Dice, enamorarse o pedir en matrimonio, necesidad de ponderar bien tus emociones, una invitación a un evento social. Así que esta carta del caballero de agua nos habla también para estas personas que están solteras. Las personitas que están solteras, que estaban como a la esperanza de que volviera el pasado, es hora de que tomen esa decisión y salir de ahí. Porque yo siento de que el pasado no va a regresar. Son los recuerdos y las emociones, pero para ver si tú sanas por completo y sueltas esa situación. Porque hay un caballero que va a llegar a tu vida. O también esta carta nos habla de que hay alguien que te está mando en secreto. La carta de la liberación, el arcángel Israel. Dice, una etapa o una situación ha llegado a su desenlace. Transformación espiritual ha llegado a la hora de pasar a otra cosa. Así que esta carta nos habla básicamente de cortar con ese pasado. De sanar, de cambiar, de ver las cosas desde otro punto de vista. De liberarte incluso de tus propios pensamientos. Vamos a ver qué nos dice para ti la carta del 8C. Dice, existencia. Esto nos habla de tu conexión, la conexión con tu yo interior. El trabajo de introspección, el desnudarte, por decirlo así, contigo misma o contigo mismo. El dejar todos esos yugos atrás, el dejar todas esas limitaciones y el liberarte. Tienes que asumir el control de tu vida y no dejar que los demás controlen tu vida por ti. Así, aislamiento. También vas a sentirte un poco aislado esta semana o tal vez ciertas tristezas, lágrimas y llantos. Pero que es importante que sanes. Precisamente la energía retorna hacia el pasado para la sanación. Así que puede que esta semana te sientas un poquito deprimido, depresiva, con muchos recuerdos. Pero es importante sanar esos recuerdos y que tomes el control de tus pensamientos y de tu vida. Ahora, no es para ti. Lo que no es para ti no regresa. Si esa persona no ha regresado es porque no es para ti. Así que no te cierres la puerta porque vienen personas mejores en el ámbito del amor, en el ámbito del trabajo, en el ámbito, en cualquier tipo de ámbito. Todo lo que quiera salir de tu vida, déjalo ir. Déjalo que se vaya porque lo que se va no es para ti. Lo que tienes que retener o lo que tienes que forzar no es tuyo. Lo estás forzando, lo estás reteniendo. Así que es hora de soltar, liberar y dejes avanzar para que llegue a tu vida el verdadero amor. Así que Leo, si te gustó, déjamelo saber. No te olvides de compartir mis videos, darle corazoncito, dejarme un comentario y seguirme. Bendiciones para todos.